¡Suscríbete al canal! Huuuuh Hay que cantar ¡Una! Un... ¿No te ha gustado? ¡Una! ¡Una! ¡Es perno que no te gusta de la gloria! ¡Una! 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 ¡Dii! ¡Una! ¿Y? ¿Videocursión? ¡Apare! ¡Ega no pasa! ¡Ega no pasa! ¡Echo ya se va a hacer video, que te gusta de este! ¡Tipo! ¡Una! 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 y ya y ya y ya y ya y ya está entonces no te comas así y ya está no te con y ya 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 En la que más se pronuncian. ¡Inja! 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 ¿No? ¡Tacadruguedo!